Después de un largo día en la estación de radio, los planes de Billy de ir al juego de béisbol se desvanecen cuando se le pide que revise una bolsa de correo llenas dedicadas hacia el Capitán Marvel. Batson regresa a su apartamento donde vive solo y menciona que una vez se transformó en el conocido héroe Shazam para firmar el contrato de un arrendamiento. Batson encuentra una carta que le piden a Shazam que visite un hospital para niños enfermos. Convertido en Shazam, Billy se encuentra con el mago Shazam, quien le cuenta sobre un niño desesperado que necesita desesperadamente la esperanza que solo Shazam puede brindar. Cuando llega al hospital, los niños están felices de ver a su héroe, a excepción de un niño en sillas de ruedas, la cual Shazam cree que necesita su ayuda. Mientras tanto, Shazam atiende a los otros niños en el hospital y se esfuerza por hacer realidad cada uno de sus sueños, invitando a algunos de ellos a un viaje por el zoológico, a una zambullida en el océano, e incluso trae a un médico de Japón para realizar una cirugía ocular desafiante a una niña. En uno de sus viajes, las cosas salen mal cuando explota una represa cercana debido a los trabajadores ilegales de una mina gubernamental cercana. Afortunadamente, Shazam salva a los niños justo a tiempo de que el agua los llevara a una cascada. Más tarde, en el hospital, Shazam le pregunta a la doctora Ellen Miller sobre el niño en sillas de ruedas que conoció. Shazam descubre que el padre del niño lo llevó al hospital explicando que cayó por las escaleras. Shazam descubre el nombre del niño, Bobby, y deduce que no se cayó por las escaleras, sino que su propio padre lo castigó con una paliza. Es aquí que Billy decide hablar con Bobby, y este último le pregunta si su padre también lo lastimó. Más tarde, Billy, convertido en Shazam, conoce al padre de Bobby y lo amenaza diciéndole que tenga mucho cuidado en volver a lastimar a su hijo de nuevo. Después de que Shazam termine su visita, se entera que el mago era el mismo Billy, cuya esperanza se estaba desvaneciendo, y que esta visita sirvió como un recordatorio de cómo podía inyectar el bien en el mundo. Feliz como siempre, Billy decide al día siguiente visitar a Bobby para jugar con él. Esta historia proviene del cómic Shazam, Poder de la Esperanza, donde se nos retrata a un héroe, en este caso Shazam, usar sus poderes de una manera más humana posible.